Una feria más, ya desde el año 1956 que se celebró la primera exposición filatérica con matasello especial conmemorativo Linares, pues nosotros hemos continuado con esta, podemos decir, ya emblemática exposición y una exposición que todos los años en la Feria de San Agustín se viene celebrando y este año hemos querido una vez más estar presentes en la Real Feria y Fiesta de San Agustín con un acontecimiento que para nosotros era importante, que era homenajear al edificio que por desgracia en marzo, el pasado mes de marzo, pues por consecuencia de un huracán grande, un tornado, pues se derrumbó toda la cubierta y prácticamente la fachada también y bueno, y queríamos darle publicidad a un edificio tan emblemático de nuestra ciudad, tanto arquitectónicamente, por su estilo tan bonito que tiene, como también pues socialmente, ¿no? Donde estaban allí todos los comerciantes de pescado, de carne, de fruta, etcétera, etcétera, con el fin de darle la mayor difusión tanto a nivel local como a nivel provincial y a nivel de España e incluso del extranjero, pues esto que hemos hecho un matasello especial conmemorativo y un sello que puede circular a todas las partes del mundo y entonces pues con ello lo que queremos es darle publicidad a este bello edificio y poner nuestro granito de arena, en fin, haciendo costar que se pueda reconstruir lo antes posible y se le dé el destino que viene el que tenía o bien otro que se estime conveniente para actividades culturales o lo que sea, que sea lo antes posible, ¿no? Cuando se restaure. Entonces, con ese motivo también hemos hecho nuestro sobre y nuestra tarjeta postales que van con el sello y con el matasello, que es el recuerdo que uno se puede llevar de la exposición, muy bonito, ha quedado precioso el sello y el matasello, se ve la fachada, la imagen de la fachada principal de este edificio que data de 1906 y también pues hemos hecho una exposición filatélica y numismática que si te parece, pues podemos decir más o menos la modalidad y la relación de expositores que hay, ¿no? Tenemos filatelia, las modalidades son filatelia, cartofilia, numismática, notafilia, loterofilia y otras modalidades. En filatelia tenemos a don Antonio Aranzana Torregros de Linares que hemos hecho un homenaje a Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, siempre en la feria pues queremos poner algo relacionado con los toros, ¿no? Con la toromaquia. Luego tenemos a don Francisco C. Acero Nájera que ha expuesto sellos de beneficencia de España desde antes de la guerra civil hasta los años 40. Muy bonitos los sellos, nuevos, además muy antiguos, preciosos. Luego tengo una colección que he expuesto yo que es sobre las sedes y estadios, carteles, jugadores famosos, etc. del Mundial de Fútbol 82 que se celebró aquí en España. Como este año se han celebrado los campeonatos del mundo de fútbol pues también hemos querido poner algo relacionado con el Mundial, ¿no? Luego tenemos a Juan Manuel M. Martínez que ha expuesto censuras militares de España. Una colección muy bonita, precisamente está aquí a mi espalda, que es muy específica, una temática muy difícil de coleccionar donde se pueden observar las censuras militares que se hicieron durante la guerra civil, tanto por un bando como por otro bando. Y bueno, como curiosidad decir que es muy difícil coleccionarlas puesto que estas cartas cuando llegaban al destino, querían ir a su destino, primero pasaban por la censura y eran unas señoras que abrían las cartas, las leían y si lo que figuraba allí era de su agrado pues la carta llegaba a su destino, si no la requisaban y se quedaban. Por eso es difícil también conseguirlas, ¿no? Aquí hay cartas, por ejemplo, que estaban circuladas a una prisión de Bilbao y las mandaba la esposa a su marido. Y de su marido a la esposa incluso tenemos puesto lo que se escribía en la carta. Entonces eso es muy difícil, eso se ve que era de un archivo familiar a lo largo y se ha podido conseguir. Pero la mayoría de esas cartas se pierde. Luego tenemos también en Cartofilia, que es el coleccionismo de tarjetas postales, de tarjetas enteropostales, a don Enrique Molina Rodríguez, que ha puesto tarjetas enteropostales de España, que es todo de paisaje y monumentos. Puesto que estamos haciéndole un homenaje a un monumento, pues hemos querido también poner cosas de paisaje y monumentos de toda España. En el apartado de numismática, que es el coleccionismo de monedas, pues está don Fernando Cabrero y Zocano, que ha hecho la conmemoración de la historia de la peseta en emisiones especiales, que son todo monedas de plata y de oro, desde Carlos III hasta la actualidad, hasta nuestro rey actual, Felipe VI. Y son preciosas, son muy bonitas. Tienen una vitrina en la que se pueden ver todas las monedas más características, desde Carlos III, Fernando VII, Moisés II, Carlos IV, en fin, el gobierno provisional, etcétera, etcétera. Muy bonita la colección, muy bien montada. Luego tenemos en Notafilia, que al coleccionismo de billetes, tenemos a don Juan José Martínez Ruiz, que ha expuesto billetes de Yugoslavia desde principios de siglo. Como curiosidad te tengo que decir que ahí hay un billete de mil millones de dinares. Ahora que está de moda esto de que en Venezuela han rebajado los billetes con muchos ceros y tal y que cual, pues ahí hay una colección de billetes de principios de siglo también, en la que existían billetes de unas cantidades muy altas. Luego en el apartado de loterofilia, coleccionismo de billetes de lotería, está don Juan Carvajal Núñez, que ha expuesto monumentos de España también. Y en otras modalidades tenemos a don Juan Carvajal Núñez, que ha expuesto tarjetas telefónicas, tema fauna, que también es un coleccionismo que está ahora muy de moda, es difícil también de conseguir, puesto que las tarjetas telefónicas prácticamente ya no se utilizan y que son temas completos. Por ejemplo, de fauna se ven una cantidad de animales muy bonitos y está la colección completa. Y luego tenemos a don Juan Manuel Guzmán Martínez, que también ha expuesto otra colección muy curiosa, muy llamativa, que son programas de cine, los famosos argumentos de cine, que son troquelados, es decir, no son de forma rectangular como los que normalmente se suelen coleccionar y se ven, sino que estos tienen la forma de lo que se representaba más característico de la película. Por ejemplo, hay una película de Gary Cooper, que se llama El Pistolero, que resulta que el argumento es una pistola, un revólver del oeste, de lo que son las películas del oeste. Luego hay otro, por ejemplo, que es de La Guerra de los Mundos, que es una película también de ciencia ficción muy famosa, en la que se ve el platillo volante famoso y característico de esa película, de La Guerra de los Mundos. Y así sucesivamente, o sea, que todos son argumentos que llevan diferentes formas, no son formas rectangulares, sino son de diferentes formas según la película que representa. Y por último tenemos también a don Antonio Aranzana Torregrosa, que ha expuesto una temática de coleccionismo que se llama La Lidia, donde se expresan y se pueden ver todas las fases intervinientes, los toros que normalmente se lidian, todas sus características, su pelaje, toreros antiguos, las plazas de toros más famosas de España, entre ellas está la plaza de toros de Baeza y de Linares, Manolete también está allí representado, etcétera, etcétera. Será una colección muy completa en la que se pueden ver curiosidades, muy interesantes y todo lo relacionado con La Lidia. Y nada más, luego hemos montado un stand, como siempre, en el que tenemos a disposición de todos aquellos visitantes, que la verdad es que estamos muy contentos, porque están siendo bastantes los que están viniendo por aquí, por la exposición, pues tanto el sello como el matasello y el sobre la tarjeta postal conmemorativa. También hemos hecho un dístico donde está la historia del monumento y ese dístico está, lo que es la presentación, está hecha por Lorenzo Martínez Aguilar, que es una persona que siempre colabora con nosotros y que ha escrito un libro muy importante, como ya sabéis vosotros, sobre los monumentos más importantes de Linares. Entonces ese dístico lleva la historia del monumento y además lleva sus características arquitectónicas, muy exhaustivos, muy bonitos, y el sello lo lleva también en el mismo dístico. Se te puede llevar la historia del monumento y el sello. Y en fin, en resumidas cuentas, pues esto es lo que hemos hecho este año y creo que la verdad es que está siendo bastante aceptado por el público y le está llamando mucho la atención. Incluso han venido algunos comerciantes que ocupaban este edificio y han venido y incluso algunos se les han saltado las lágrimas de ver ahí el sello y lo que era el edificio donde ellos trabajaban. Entonces la verdad es que estamos muy satisfechos y esperemos que el edificio se reconstruya lo antes posible. Gracias.